Música Que tal amigos tengan ustedes muy pero muy buenas tardes Arrancamos una nueva edición de Máquina Deportes a través de DTV Estamos acá en día viernes algo más relajado con mucho fútbol El día de ayer una jornada de Copas, Copa Federación Unida, Copa Libertadores Con representante boliviano Albuy Reddy que lo iremos revisando el día de hoy poco a poco Con todo lo que tenemos y también todo lo que nos prepara el fin de semana Arrancamos inmediatamente con lo que nos dejó el día de ayer el encuentro entre Wilsterman y Bolívar Bolívar cayó derrotado por tres tantos contra uno en el sudamericano Félix Capriles El cuadro aviador se sobrepuso a la academia en lo que para muchos en Cochabamba Esto es un superclásico nacional y cosa que para nosotros el superclásico nacional Creo que está más que claro el partido más importante es Bolívar y Estrón Arrancaban así las secciones y al minuto 20 iba a pasar la primera incidencia del juego Lesión de Gabriel Poveda hasta ahora no se conoce la magnitud de la misma Pero le daba un tirón ahí en el muslo derecho al jugador brasileño que tiene la academia Acá llegaría el primer tanto de Wilsterman a través de Gabriel El Tuco Esparza Que fue la figura del partido del día de ayer Gran movimiento de Desmarque jalando la marca Alejandro Chumacero De pierna izquierda y al ángulo izquierdo de Rubén Cordano Gabriel El Tuco Esparza colocaba el primero para la institución aviadora en el primer tiempo Wilsterman seguiría atacando tratando de llegar por arriba con todo lo que puede Y ahí llegaría el segundo tanto en el primer tiempo Marcelo Suárez que en la previa le había puesto picante al partido Diciendo que a Bolívar se le gana metiéndolo atrás y que a patadas Y bueno con este zapatazo, con este golazo de izquierda Marcelo Suárez marcaba el segundo tanto del partido Así nos íbamos al descanso Wilsterman y un Bolívar que no encuentra respuestas Lo decía su director técnico Beñaz San José Bolívar no juega nada Y seguiría la noche del Tuco Esparza Que intentaría durante toda la noche Jugador más desequilibrante Que tiene el equipo dirigido por Cristian Díaz Hoy por hoy Aquí pedía reclamado penal a gente de Wilsterman El árbitro decía juegue, juegue que no pasa nada Llegaba Roberto Carlos Fernández Metía el pase para Carmelo Algarañás Que lo vio solo a Leonel Justiñano Que había ingresado en el segundo tiempo Y dio una derecha formidable Un derechazo que vencía la humanidad de Bruno Póveda También ahí con la participación de Techera En ese rebote que termina desviando las acciones Para que Bolívar descuente el partido Se ponía emocionante el encuentro Pero llegaría sobre el final del encuentro Minuto 88 nuevamente Una jugada por izquierda de Gabriel En el Pucu Esparza Para encontrarlo a Miguel Bianconi Y de una vez sentenciar las acciones Acá vemos una acción más Del Pancho Rodríguez Que intentaba de pierna izquierda Sorprender a Rubén Cordano Y Wilsterman Que se hacía amo y señor del partido Acá la jugada polémica Que terminó en la no expulsión De Roberto Carlos Fernández En primera instancia Don Jordi Alemán Muestra la tarjeta roja Don Marcelo Castro lo llamaría Del VAR Le diría, revisa la jugada Que para mí es tarjeta amarilla Bueno, ahí las revisan Fuerte acción Llega a destiempo Ahí Roberto Carlos Fernández Que ya estaba en las duchas Ya estaba en el camerino Para realizar el cambio de ilumentaria Lo vuelve a llamar Don Jordi Alemán Le dice, la roja no va muchacho Le sacamos la tarjeta amarilla Y ahí la gente de Wilsterman Se molestaba Porque creía Que era una acción intencional Para roja directa Como último hombre Y aquí llegaría El último tanto del encuentro Cristian Gabriel En el Pucu Esparza Centro medido Para Miguel Bianconi La molestia de Rubén Cordano Con su última línea Que no hace pie En el campo de juego Miguel Bianconi Que se desquitaba con todo Con la hinchada Que le decía Que no marcaba goles Pues ahí aparecía El brasileño De pierna derecha Para empujar la pelota Y poder decir Que el rojo Se llevan los tres puntos Los primeros En este grupo A En este grupo Que para muchos Es el grupo más difícil De esta Copa Federación O esta Federación Unida Que de a poco Va mostrando Teniendo ruedo Esta fue la fecha Número uno Wilsterman se impuso A Bolívar Una recaudación De prácticamente Un medio millón De bolivianos Aproximadamente 20.000 personas Se dieron cita A el escenario deportivo Para ver este encuentro Y la victoria Del aviador Por tres tantos Contra uno A Bolívar Que se le complica Más la situación A Bolívar En la interna Porque la academia No hace pie Y lo dijo Su director técnico Bolívar no está jugando A nada Hoy por hoy Y bueno Habrá que ver Lo que depara El fin de semana Cuando la academia Se enfrenta A Oriente Petrolero A las cinco y media De la tarde El día domingo Pero continuamos En esta jornada De copas Como le mencionaba Y es momento De hablar del panorama Internacional Pero el panorama Internacional De los nuestros Always Ready En la Copa Libertadores Que hizo su debut Frente a Magallanes En su cuarta participación De esta copa Y aquí llegaría El primer tanto De Magallanes Un Always Ready Que fue preso De sus errores Y mejor descripción Creo que es imposible Encontrarla Llegaría el primer tanto De Vilches Centro de la gente De Magallanes Y no lograría Despejar la pelota La gente de Always Ready La pelota que quedaba Boyando Pegaba en el travesaño Y Vilches Metía de pierna derecha El primer tanto Del partido Para el cuadro chileno Seguirían las acciones Flores entraría Al área Para Magallanes Y ahí Nelson Cabrera Que uno dirá Por ahí Con la experiencia Que tiene Cómo puede llegar A cometer ese penal Pues si lo hizo Le agarró De la camiseta Flores Ahí el árbitro Señalaba El punto fatídico Penal Que daba las acciones Tras la revisión Del VAR Mosquera Que fue una figura Del partido No pudo atajar el penal El penal pegaba en el palo Y Flores Se lamentaba En esta ocasión 1-0 Continuó El partido Para el conjunto chileno Que se llevaría La victoria A la postre Con este centro Que vendría En el segundo tiempo Para colocar las acciones Ahí Fernando Piñero Los defensores Le dieron la victoria A Magallanes Y Piñero de cabeza Nuevamente La gente De Olguerregui No puede sacar el rebote Julio Herrera Que la salva Sobre la línea Pero finalmente Piñero de cabeza Adelanta al cuadro chileno Poniendo las acciones Dos tantos Contra cero Y llegaría El tercero Y en que liquidaría El partido Marcelo Fila El lateral derecho De Magallanes Que había ingresado En el segundo tiempo Para poder decir Que esto estaba Sentenciado En el teniente De Rancagua En el encuentro Se revisaba Una posible posición De adelanto La cual no existía Ahí muy bien La definición De fila Para mandar Aguardar Y colocar El tres a cero De esta manera Magallanes Se toma ventaja En la serie En esta fase dos De la copa Con Mebol Libertadores Olguerregui Espera la visita Del cuadro chileno El jueves Dos de marzo Cuando sea El partido de vuelta En el Hernando Siles Resultado remontable Para muchos Si Porque Olguerregui Tiene con que Y haciéndose fuerte De local Porque Magallanes Haciendo honor A la verdad No es un equipo Con mucha historia Con mucha trayectoria Es su segunda Participación en Copa Libertadores Aunque por ahí La estadística Le puede ayudar Ningún equipo chileno Ha perdido La eliminatoria En Con Mebol Libertadores Cuando se fue ganando 3 a 0 En el partido de ida Habrá que ver Always Ready Tiene que replatear Muchas cosas Y eso lo tendrá que hacer Pablo Godoy El director técnico De Always Ready Que dio sus impresiones De este encuentro Al finalizar el partido Allá en Rancagua Profe ¿Cómo le va Justo Segurado? Bueno Un 3 a 0 Como el que se dio Se puede remontar En La Paz Evidentemente Se va a trabajar Para eso Pero en la materia De lo que es La cantidad de goles Y tomando en cuenta Que seguramente También el equipo De Mayanas Va a llegar a ser Un planteamiento Bastante cerrado Y defensivo Para que no se pueda romper ¿Se puede revertir En la ciudad de La Paz? Bueno, buenas noches Totalmente estamos convencidos Que La Paz Es muy fuerte nosotros Lógicamente El partido Que hemos planteado Para ellos Se dio Porque ellos Pueden apagar Sabemos que Mayanas tenía Un buen juego Oblectivo Pero bueno El director estuvo Nos queda aprovechando En casa Y queremos Preparar su bien Creo que la cultura Es fundamental Es un poquito De rato Y creemos Y creemos Que podemos Repuntar el tercero Pablo Victorio Mendoza De Deporte ¿Qué influyó Para esta derrota? La poca eficacia Porque el equipo Generó oportunidades No las pudo convertir Y en contrapartida Recibieron Estos regoles Partido Para nosotros Muy claro Ya que nosotros Somos Con una local De Fútbol También nos fue Muy fuerte A cierta parada Fue un proyecto A cierta parada No es Selección También nos faltó El 20 pesos Para el peso Porque tuvimos Varias opciones De gol Pero lo hicimos Pero nos queda Trabajando el camino Vamos a trabajar Bastante ahora Tenemos fe En los chicos Creemos en nosotros Trataremos De preparar De recuperar Bien Y para ir a casa Y nos queda Hacer una larga Para poder Preparar el equipo Y poder Tener montas De este set Yo creo que nosotros Hemos intentado Hemos intentado Manejar El partido No hemos perdido Con un sistema táctico No hemos perdido Dos tracciones El tercero Ya fue Por boca de todo Uno Hasta el partido El tercero De ellos Creemos que Mañana Ya no va a ser Ese equipo Que fue intenso Hoy Que lo vio Niña No tendente Seguramente Mañana Va a haber Fue un partido Más corto Ya Nosotros tenemos Que tratar Trabajando 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 De la paz Venir a defender El resultado Always ready Va a tener Que darlo vuelta 3 a 0 Para llevar La serie a penales Y diferencia De 4 goles Para poder Pasar directamente Y avanzar A la fase 3 Esperando Su rival En equipo colombiano Bueno Hasta ahí La información De la copa De la jornada De copas Que vivimos El día de ayer Es momento De irnos A una pausa Pero antes Esto que es importante Con nuestros amigos De Universidad Tecnológica Boliviana UTV Que te ofrece Licenciatura En 4 años Más de 14 carreras Selección Te interesa Por ahí derecho Te interesa Administración De turismo Y hotelería O por ahí Por qué no Comunicación Pues la UTV Es la mejor opción Lo que te ofrece Estos sectores Ya lo sabes Licenciatura En 4 años Más de 14 carreras Selección Una pausa Y nosotros enseguida Volvemos Con mucha más información Atención Que en este 2023 Llegó La ganga De Cotel TV Suscríbete a televisión Por cable de Cotel Con solo 51 bolivianos Y a partir del tercer mes Hasta cumplir un año Pagarás solamente 89 bolivianos al mes Suscríbete ya Para mayor información Visita nuestras oficinas De atención al cliente Redes sociales O llámalo 816-1216 Y porque Cotel Piensa en ti Ampliamos el descuento Hasta el 28 de febrero Del 2023 Cotel TV Un mundo para compartir Esta empresa está regular Y fiscalizada por la TTE Estudiar en Bolivia No es fácil Y tú sabes cuánto pesa Cargar en los hombros Un sistema de educación Caro y obsoleto Diseñado para la época De nuestros viejos Te invitamos a ser parte De una universidad Que ha desarrollado Tecnologías educativas Acorde a las exigencias De un mundo moderno Y tecnológico Porque sabemos de sobra Que para aprender No hay edad Lugar Tiempo Ni horarios Por eso Te abrimos las puertas A un lugar Donde encontrarás Una nueva forma De estudiar Con docentes Que se convertirán En tus verdaderos amigos Que compartirán tus sueños Y te acompañarán Hasta lograr el éxito Y lo mejor de todo Al mejor costo Para que te concentres En el conocimiento Y no en tus bolsillos Para una nueva forma Está salvando Que está salvando Seguro Viene ahora un partido Durísimo Con Palma Flor Que se armó De manera muy pareja Van a jugar seguramente En una cancha Que se sienten cómodos Que van a hacerse Fuertes locales Y nada Nosotros A tratar de ser Lo nuestro Y tratar de Como te digo Siempre Siempre sumar ¿No? ¿Tengo todo esto De un viejo conocido Que me es Jair Reynoso? Sí, claro Bastante Lo dije anteriormente Que Aurora Tenía jugadores De mucha jerarquía En sus líneas Jair Ramallo Tiene muchas contrataciones De mucha jerarquía Sabíamos que iba a ser Un partido complicado Pero Por un lado Lo importante Es que no se perdió Y bueno Se sumó un punto ¿No? Sí, así es Eso seguramente El profe lo tocará Lo tocará decidir Y le tocará decidir Y verá Si hace o no Rotaciones Lo cierto es que El equipo está listo Y preparado Para encarar los partidos Le toque quien le toque Además El gran momento Que está pasando Billy Es algo muy bueno Para nosotros Tener a los mejores Arqueros del país Actualmente Muy contentos por él Muy contentos por su presente Contentos por Porque bueno Partido tras partido Está dando Opciones que obviamente Ayudan al equipo Y bueno Obviamente es un empate Que no sirve Pero también Tuvimos muchas chances De gol Que no supimos aprovecharlas Pero bueno Así es el fútbol Bueno Esperemos que sí Siempre lo digo Uno trata siempre De brindarse al máximo En su club Trabajar al máximo En su club Es la única manera De llegar a la selección Conmigo no es la excepción Trato de darme Entregar al 100% Para lo que es el Tigre Y bueno Si Dios quiere Estar en una nueva convocatoria Siempre Siempre lo recibo Con mucho orgullo Contigo Tenemos que seguir mejorando Sentirnos cada vez mejor Con nuestro juego Y bueno Vamos por ese camino Bien Ahí están las declaraciones De Jucino Y Guillermo El Billy Vizcarra Bueno El Tigre Que este domingo Va a enfrentar Y va a visitar A Palma Flor En el escenario De Villa Tunari Una logística Lo tuvo que hacer Volver a la ciudad De La Paz Retornó el día de ayer El cuadro aurinegro Porque debido al curso De cortos No se pudo quedar En Cochabamba Y eso cambió Todos los planes Sino que se trasladará El día sábado A Santa Cruz Y de Santa Cruz Partirá hacia Villa Tunari Para este encuentro En el estadio Bicentenario De la comunidad De Villa Tunari Para enfrentar A Palma Flor Pero también El fin de semana Tenemos fútbol Acá en la ciudad De La Paz Bolívar estará Recibiendo Oriente Petrolero Un Oriente Petrolero Que viene disminuido Por el tema De las lesiones Que lo vienen afectando Ya desde la pretemporada Es una de las lesiones Más fuertes Que podemos rescatar Adriano Caire Y Frank Ella Que está complicando Mucho El inicio de este torneo También Habló Roberto Ferreira El médico De Oriente Petrolero Y estas son Sus declaraciones Y el panorama En cuanto a lesiones Que sufre El cuadro Roberto Laga Frank está en la Argentina También Ha sido Su club Lo llevó Entonces Él va a ser Intervenido En la Argentina Y revisión También De ligamento Cruzado Entonces Vamos a tener Noticias Después de la cirugía Massimiliano Caire También está en la Argentina También está en la Argentina Está con su médico Que es el que los opera De su rodilla Entonces estamos esperando Informe de ellos Y de que el resultado De lo que revisan Sus rodillas El cruzado La fractura Que tienen Las rodillas Todo eso Vamos a recibir Información Ronaldo Hoy día Ya fue liberado De la inmovilización Que él tenía Hoy día Son 10 días Desde el ejince De rodillas Está en Franca evolución Río Este Sigue En manos De su médico El cirujano Que Intervinió A ese tendón De Aquiles Y Con trabajo De fisioterapia Ferdi Roca Ya está Con Los preparadores Físicos Villagra Está Con fisioterapia Durante Desde el día Domingo Ya O sea La evolución Es muy Buena Y vamos a seguir Este Mirándolo Bueno Complicada Complicado El panorama De Oriente Petrolero Prácticamente 5 jugadores Que no podrán ser Tomados en cuenta Para el partido De este fin de semana Que inicia La fecha Número 4 Exactamente A partir del día De hoy Y este es el menú Que tenemos Para ofrecerle En cuanto A fútbol Con el inicio De la fecha 4 El día de hoy Viernes 24 de febrero A las 8 de la noche Real Tomayapo Estará recibiendo En el cuarto centenario A Royal Party Con este partido Arranca la fecha Número 4 Que continúa El día Sábado 25 de febrero A las 3 de la tarde Real Santa Cruz Recibiendo a Guavirá Ya se chocaron Estos equipos En la Copa Federación Unida Continúa La jornada De sábado Con Nacional Potosí Recibiendo a Libertad Gran Mamoré A las 17.30 Independiente Petrolero Recibirá a Blooming En un partido De técnicos Debutantes A las 8 de la noche Cerrando la jornada De sábado Y el domingo Con la fecha Número 4 Continúa Con Universitario De Vientos Recibiendo a Aurora A las 3 de la tarde Bolívar Como adelantábamos Contra Oriente Petrolero En el Hernando Siles 17.30 Y en Villa Tunari Palma Flor Recibirá El cuadro Auro y Negro Desde las 19.30 Partido Del día domingo Y esta fecha Cierra el día Lunes Con el encuentro Entre Wilstermann Y el Club Deportivo Vaca 10 A las 19 horas El lunes 27 de febrero En esta fecha Número 4 Descansa El Club Always Ready Después de su derrota Frente a Magallanes En Chile Por la Copa Con Nebol Libertadores Y hablando Sobre este inicio De jornada Hablaron los protagonistas En Real Tomayapo No hablan los jugadores Si lo hace la dirigencia Que aunque no lo crea Solo puso 4.000 entradas Disponibles Para el día de hoy Para el partido Frente a Real Tomayapo Estas son las palabras De la dirigencia De Real Tomayapo Ya está al 100% Lo logístico Hermano Ya estamos ultimando Las últimas cositas Ustedes saben Que siempre Para un partido local Es trabajoso Pero gracias a Dios Como toda la directiva Se mueve Ya estamos A puertas del partido Ya tenemos Realmente Ya al 100% ¿Cuántas entradas A la venta? Estamos poniendo Tenemos un bonito equipo Un equipo que está Físicamente al 100% Que coge mucho Que es lo que Estaban esperando Que genere fútbol Y esperemos Que hagan un lindo partido Para que regalemos A nuestro querido público Una noche hermosa Así Invitarle cordialmente A todos Los que les encanta El fútbol Ustedes saben Que es el único equipo Que está representando A Tarija Y esperemos Seguir Por esa senda Y ojalá a Dios Que hagamos Un lindo partido Invitarlos Que venga No se pierdan Va a ser un lindo equipo Y una noche linda Sabemos que va a estar El tiempo hermoso también Y regalarles Un triunfo Para Tarija Bien Ahí estaba La invitación De Don Teófilo Ibáñez Dirigente De Real Tomayapo Que bueno El tema De la recaudación Complica Y mucho En el fútbol boliviano Va al estadio Pasa un lindo momento Es día de semana Pero ya es después Del trabajo A las 8 de la noche El partido Real Tomayapo Frente al Royal Party Pero también hablaron Desde el cuadro inmobiliario Y lo hicieron Jorge Arauz Y Alexander Zurita Para las sensaciones Que prepara Este encuentro Del cuadro inmobiliario De cara a esta fecha 4 De la división profesional Del fútbol boliviano Que bueno Que se perdió Contra el equipo De Palmaflor Hoy mirando ya Lo que es Tomayapo En la ciudad de Tarija Sí Bueno Nos sirvió de experiencia Perder esos 3 puntos En casa Y bueno Ahora Punto final a eso Con toda la fe Toda la semana Estuvimos corrigiendo Y obviamente Era Recuerda los puntos A Tarija Un buen equipo El equipo de Tomayapo Con compañeros Que tuvimos En algún momento Aquí en el equipo Como ser Tiago Cabrera Sí Se lo conoce Y bueno Como decía Venimos trabajando Para A ese partido difícil Que se nos viene En Tarija Porque viene jugando A ellos bien Pero bueno Nosotros En nuestro trabajo Y bueno Con la fe Ir por los 3 puntos Con mucha oportunidad De poder ingresar Este próximo partido Contra Tomayapo Luego de tu buen Desenvolvimiento En la ocasión En que te ha tocado entrar Bueno Buenos días Sí la verdad que Nada Uno entrena eso Para que cuando le toque Estar Estar al 100 Y bueno Nada Rendirle de la mejor manera Para aportar Mi gran interés Al grupo ¿Qué sabes del equipo De Tomayapo Que es el próximo rival? Nada Estamos viendo Que es un rival muy duro Se hace muy fuerte el local Pero bueno Nosotros con la fe De ir a buscar los 3 puntos ¿Cuáles son las indicaciones Que te ha dado El profesor permanentemente? Nada Que juegue Que recupere Transpección Y bueno Que mande al equipo adelante Bien Ahí estaban las declaraciones De los jugadores De Royal Party Y mandar el equipo adelante Es la consigna Que va a preparar Don Luis Marín Camacho Para esta noche En el inicio De esta fecha 4 Nosotros nos vamos A una pausa Y enseguida volvemos Con más Del panorama internacional Del fútbol Que nos tiene acá Para poder llevar A ustedes Todas las emociones De este deporte Una pausa Y enseguida volvemos Estudiar en Bolivia No es fácil Y tú sabes Cuánto pesa cargar En los hombros Un sistema de educación Caro y obsoleto Diseñado para la época De nuestros viejos Te invitamos a ser parte De una universidad Que ha desarrollado Tecnologías educativas Acorde a las exigencias De un mundo moderno Y tecnológico Porque sabemos De sobra Que para aprender No hay edad Lugar Tiempo Ni horarios Por eso Te abrimos las puertas A un lugar Donde encontrarás Una nueva forma De estudiar Con docentes Que se convertirán En tus verdaderos amigos Que compartirán tus sueños Y te acompañarán Hasta lograr el éxito Y lo mejor de todo Al mejor costo Para que te concentres En el conocimiento Y no en tus bolsillos Para una nueva forma De aprender Hay una universidad Universidad Tecnológica Boliviana Transformamos tu esfuerzo En éxito Cuando estudié